El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel, el Señor, que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Creo que todos ustedes saben quién fue Santa Bernardita. Santa Bernardita vio a la Virgen, ¿en dónde? En Lourdes. Santa Bernardita tenía mucha devoción a San José. Y un día estaba haciendo una novena a la Virgen delante de una imagen de San José. Y una hermana religiosa la corrigió y le dice, si estás haciendo una novena a la Virgen, tienes que hacerla delante de una imagen de la Virgen, no delante de una imagen de San José. Y Santa Bernardita, con esa sabiduría propia de los santos, le dijo a esa hermana religiosa, María y José siempre están de acuerdo. En el cielo no hay ni celos ni envidias. María y José siempre están de acuerdo. Y los dos nos llevan a Jesús. Primero la Virgen. ¿Y luego de la Virgen quién? San José. Y Santa Bernardita rezaba así a San José. San José, dame la gracia de amar a Jesús y a María como ellos quieren ser amados. San José, ruega por mí y enséñame a rezar. Queridos hermanos, qué importante es acudir a San José. Y todo católico debería saber responder estas cuatro preguntas que yo de una manera muy sencilla y concreta voy a responder. ¿Qué significa el nombre de José? ¿Quién es San José? ¿Cuál es la misión de San José? ¿Y cómo tiene que ser la devoción a San José? Primera pregunta. ¿Qué significa el nombre de José? José viene del hebreo Joseph. ¿Qué palabra he dicho? Joseph. Que significa Dios añadirá. ¿Qué significa José? Dios añadirá. Dios añadió a la vida de José dos joyas, Jesús y María. Primera pregunta, respondida en un segundo. Segunda pregunta. ¿Quién es San José? Es el esposo purísimo de María y el padre adoptivo de Jesús. ¿Cómo se le dice a quien se llama José? Pepe. ¿Por qué se le llama Pepe a quien tiene el nombre de José? José. Porque padre adoptivo en latín es pater putativus. Pater, ¿con qué letra empieza? Pe. Putativus. Pe. Pepe. Por si acaso, esto no es broma. José fue el padre adoptivo de Jesús. Nadie ha estado tan cerca de Jesús y de María como San José. Y en el cielo, lo mismo. Nadie está tan cerca en el cielo de Jesús y María como San José. Tercera pregunta. ¿Cuál es la misión de San José? San José va a tener una misión fundamental. Vamos a la primera lectura de hoy. Hemos escuchado la promesa mesiánica. Hemos escuchado el segundo libro de Samuel. Ahí se nos dice que hay una promesa dada a David. El profeta Natán le dice a David que uno de sus descendientes será rey para siempre. Por eso los judíos esperaban a un Mesías rey. ¿De la descendencia de quién? De David. Y yo les pregunto, San José, ¿qué linaje tenía? Linaje davídico. San José era de la descendencia de David. Según las leyes judías, cuando un varón adoptaba a un niño, le pasaba su linaje. San José adoptó al niño Jesús. Es el padre adoptivo. No es el padre biológico. Porque María es virgen antes, durante y después del parto. San José es padre adoptivo. Y al adoptar a Jesús, ¿qué le pasó? El linaje. ¿Qué linaje? El linaje de David. Por eso a Jesús se le llama el hijo de David. ¿Qué importante que fue San José? San José con su sí a Dios, que es el Evangelio de hoy, hizo posible que se cumpliese la promesa mesiánica. Por eso San José ocupa un lugar muy importante en la historia de la salvación. Y hoy San José sigue cumpliendo su misión de llevarnos a Jesús. Es el patrono de la iglesia. Es el patrono del Perú. Es el patrono de los padres de familia, de los varones. Hoy que hay crisis de virilidad, ¿por qué hay crisis de virilidad con esto de la ideología de género? ¿Cómo no acudir a San José para que los varones sean varones y respeten a las mujeres? San José es el patrono de los padres de familia, de los hogares cristianos, patrono de los seminarios, patrono de la vida consagrada, patrono de la vida interior, patrono de la buena muerte. Hermanos, qué importante que es San José en la vida de un miembro de la iglesia católica. Y lo último ya, creo que estos sí, ustedes pueden responder con sus propias palabras. ¿Cómo tiene que ser la devoción a San José? Hay que rezarle de vez en cuando, todos los días. Todos los días. Hay oraciones muy bonitas. Ahora vamos a hacer la consagración a San José, vamos a coronar a San José. Los miércoles es el día dedicado a San José, pero todos los días podemos hacer jaculatorias dirigidas a San José. Por ejemplo, mientras José trabajaba en Jesús y María pensaba. Jesús, José y María, sé la salvación del alma mía. Jesús, José y María, descansa en paz, el alma mía. Jesús, José y María, asistirme en mi última agonía. Pero, la devoción a San José solo consiste en rezarle o hay que imitarle también. Hay que imitarle. Podríamos hablar horas sobre las virtudes de San José, pero a mí no me gusta hablar mucho, porque si en diez minutos no he movido los corazones, se mueven las bancas. ¿Qué virtudes principales podemos imitar de San José? Si ustedes han estado atentos a la segunda lectura de hoy, que es la carta a los romanos, ¿qué nos ha dicho San Pablo? ¡Todo depende de la fe! ¿Qué nos ha dicho San Pablo hoy? ¡Todo depende de la fe! San José es el varón de fe, que se apoyó en Dios. Imitemos la fe de San José, centremos nuestra vida en Dios, imitemos la obediencia de San José. San José nunca aparece hablando, siempre aparece escuchando la voz de Dios y obedeciendo. Hoy, en el Evangelio, hemos escuchado como el ángel le dice a José, José, no temas en tomar a María como esposa, porque lo concebido en ella viene el Espíritu Santo, y San José obedeció. aprendamos de San José a obedecer a Dios, aprendamos la humildad de San José a dejar de lado nuestros planes para que se haga en nosotros el plan de Dios. Aprendamos de San José la castidad, y esto sobre todo para los varones. El varón tiene que respetar a la mujer y no verla como un objeto sexual. Imitemos la laboriosidad de San José. ¿Cuál era la profesión de San José? Carpintero. Carpintero. ¿Y cómo trabajó San José? Dando gloria a Dios. San José nos enseña que debemos santificarnos con nuestros deberes de cada día, haciéndolos para la mayor gloria de Dios, haciéndolos por amor a Jesús y María. Queridos hermanos, saquemos hoy el propósito de ser muy devotos de San José, y yo les diría que tenemos que ser eucarísticos, marianos y josefinos. ¿Quedó claro? Tenemos que ser eucarísticos, marianos y josefinos. Todos los días acudamos a San José, imitemos siempre a San José y así estaremos muy cerca de Jesús y María. ¡Que viva San José!